Y me creía que lo había soñado. Te lo juro. No, de hecho, lo primero que hice cuando me desperté fue mirar el móvil y decir, yo he mandado este mensaje, vale, o sea, lo he hecho, a qué hora lo he enviado, tal, y pique, era, bueno, verdad. Con las hojas. Todos los detalles son importantes para empujar al equipo campeón. Y nada, un equipo técnico, cuidemelas. Pues creo que eso lo lleve todo el campeonato, hasta el final. Era como que... Habías defraudado un poco a la de tu lado, ¿no? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, España! ¡Vamos! Me pongo nerviosa si no me pasaría el balón, pero luego las fallas de abajo, me cago en 10, y luego nos hago el tiro, para que se hunde. ¡Hostia puta! ¿Sabes que no soy capaz de reaccionar, ni de tener fuerza, ni de enterarme que está pasando, me están fumando, ¿sabes cómo? Esto me ayudaba, ¿eh? Pero voy a saltar, ¿vale? Fue creo que el mejor final que podía haber tenido. Eso me voy a buscar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Os vean! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Zanitten,ouv史! ¡Sal sea! ¡S navidad! ¡Sal! Gracias.